En el próximo capítulo en Historias con Futuro Bailando la vida, homenaje al maestro Donaldo Lozano Mena Para nosotros fue todo un ejemplo, como persona, como bailarín, como padre, como maestro Con su sencillez, pero con la gran sabiduría que tenía, nos demostró que podemos ser grandes en nuestra patria Porque la educación es dar tu conocimiento con desapego, dejando un legado y celebrando la vida Historias con Futuro Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas Viernes, 29 de septiembre, 8 y 30 pm CITV, Canal Institucional El mundo cambia, nosotros también